Para un buen contacto con la naturaleza, para pasar un momento agradable, para que disfrute de ese momento especial y la más cálida naturaleza, donde sólo el canto de las aves y el ruido de las frescas aguas de los ríos llegan. A unos 24 kilómetros del municipio de San José de las Matas, en las riberas de las aguas termales del río Bau, distrito municipal de Las Placetas, y en la falda de la cordillera central y el mismo corazón de la sierra está, esta hermosa, sencilla y cómoda cabaña, Cabaña Tío San. Ideal para tu fin de semana, vacaciones y un verdadero descanso real. Una hermosa cabaña diseñada para dos personas, totalmente equipada, donde incluye agua fría y caliente, servicio de internet y energía eléctrica las 24 horas. La cabaña Tío San ofrece los servicios a domicilio de todo lo que pueda necesitar al momento de vacacionar en ella. Para adquirir esta hermosa y sencilla cabaña, sólo tienes que llamar a los teléfonos 1347-499-0275-829-363-1889 y 809-252-8369. Cabaña Tío San, el verdadero descanso real.